Ok mi gente, miren, pueden ver aquí la famosa peseta del 76, la que tiene dos fechas, que se ha estado buscando, que se ha estado buscando, pueden ver las variaciones que tengo aquí. Y estas también, pronto las voy a enviar para allá, a ver cuál de ellas saco el mejor resultado, como pueden ver hay diferentes, no es el color de la peseta, sino que es la luz, aquí tienen esta, no se le pueden ver muchos detalles con la cámara, pero es una peseta que está en buen estado, en buen estado cada una de ellas, y las pueden ver por aquí, una que otra tiene su, lo que se llama el cosmetic wear, por el uso, han estado circulando, pero las pueden ver aquí ustedes, mira. Están nítidas, hay unas que como esta, tiene el skin de la peseta diferente, no sé por qué, aquí esta otra también, y no es cuestión del uso, es el skin de la peseta, Así que, veremos a ver cuando las mande a certificar, si te gusta el video, dale like, suscríbete.